Pueblo Kichua Karanqui invita al 16º Trueque Intercultural de los Pueblos Originarios Randy Randy, promoviendo la economía comunitaria con el intercambio de productos sin uso del dinero Nyukanchik Kausaita, Tuiñaki Xunchik, fecha 28 de octubre del 2017 Lugar, Parque Monseñor Leonidas Proaño Ibarra Hora, 10 de la mañana, organiza Consejo del Pueblo Kichua Karanqui Con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ibarra